Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgullosos, ni renegozos como tú Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, le sigo con otra y otra Yo no te pido, ni amor, ni caridad Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, le sigo con otra y otra Ay, qué destino para ponerse a llorar Y los otros cuatro, le sigo con otra y otra